Hola viajeras y viajeros, sean bienvenidos de vuelta al canal Y bueno, el día de hoy vengo a avisarles que ya está el anuncio oficial sobre el live stream de la versión 1.2 del Zen Lesson 0 La cual lleva de título Travesía Estigia Y va a ser el 13 de septiembre a las 7 y media de la noche en horario UTC más 8 Y en la misma portada del live stream podemos ver a las dos nuevas personajes que vendrán en esta versión Las cuales son Rey César y Burnice White Acompañada de un nuevo bambú, el bambú vaquero, el cual se ve bastante chido Allá al lado también podemos ver el camión que normalmente creo que conduce Piper La estación de gas que vimos en el adelanto del trailer de la Gamescom Y esto es lo que nos comparten, avance del programa especial 1.2 Travesía Estigia Este programa se va a emitir en los canales oficiales de directos Ya sea que lo vean por Twitch o en el YouTube oficial En el cual yo les digo que les conviene verlo porque pueden ir directamente a esta página Y activar una notificación que les avise cuando este live stream esté por empezar Aquí nos dicen que tanto César como Burnice nos van a traer noticias sobre las novedades de la versión 1.2 Junto a un bambú anfitrión muy especial Lo que me hace pensar que a diferencia del live stream de la 1.1 Donde vino una cosplayer invitada a contarnos las novedades junto con los desarrolladores En esta ocasión se utilizan a estos avatares en chibi Junto a ese bambú que actuaría como el presentador Muy parecido al papel que tiene Búho Berto en los live stream de Honka Star Rail Durante el directo se podrá reclamar un código de canje Y algunos prox desafortunados recibirán también premios misteriosos No te lo puedes perder Una de las cosas que está haciendo Zen Lesson 0 Es que a diferencia de los live streams de los juegos hermanos como Genshin Star Rail o el Honka Impact Es que en lugar de dar tres códigos diferentes Aquí solo da uno el cual tiene el mismo valor que los tres de los otros juegos Es decir aquí nos darán 300 películas y algunos recursos Lo interesante es que aquí nos dice que hay algunos prox desafortunados Que van a recibir también premios misteriosos ¿A qué se referirán acaso durante el live stream? ¿Habrá una mecánica especial? Pues si es así yo les digo que estén atentos Y por cualquier cosa si van a ver el live stream en directo Tengan tanto el YouTube como el Twitch oficial Para ver cómo funciona la mecánica de premios en cada una de esas transmisiones Ya que en el directo anterior de la 1.1 En Twitch había una dinámica de si le atinaban a la primera letra con la que iba a empezar el código Participaban para llevarse algo más Así que puede que lo hagan de nuevo Así que no se lo pierdan Y para los que quieran conocer en qué horario lo van a ver dependiendo su país Pues les comparto esta página que se llama Dicepedia Aquí ya tengo varios países Ya he colocado la hora del directo Que es a las 7 y media de la noche En horario UTC más 8 Que es el mismo que tienen en China Aquí podemos ver que países que estén en el UTC menos 3 Como Brasil, Argentina, Uruguay Así como otros lugares Van a ver el directo a las 8 y media de la mañana Luego países que estén en el UTC menos 4 Como Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Paraguay Y entre otros lo verían a las 7 y media Los países que estén en el UTC menos 5 Como Perú, Colombia, Ecuador Y todavía algunos lugares de Brasil y México Lo verían a las 6 y media de la mañana Países en el UTC menos 6 Como el centro de México, Costa Rica y Guatemala Así como algunos lugares de Estados Unidos y Canadá Lo verían una hora más temprano A las 5 y media de la mañana Así que para personas como yo Que estén en el centro de México Pues nos toca madrugar de nuevo Luego si están del otro lado del mundo Como en España Pues el directo ya les cae en la tarde A la 1 y media Por si están en alguno de los países Que comparten el UTC más 2 de España Como Bélgica, Alemania, Andorra, Italia, Francia Entre otros Así que ahora saben dónde y cuándo verlo De todas maneras en la descripción Les dejaré el enlace al Twitch oficial del ZZZ Así como de su página de YouTube Para que puedan ir directamente Y activar las notificaciones Pero parece que el anuncio no es todo Ya que también acaba de salir una promoción De la periferia Que va a ser el nuevo lugar que veamos en esta versión Así que vamos a ver de qué trata Y si podemos ver un poco más De los hijos de Calidón Y no solo de Rey César y Burnice Sino también de los dos miembros Que todavía no han salido oficialmente Aunque seguramente ya conozcan a uno Ya que se la pasa vagando por el mapa Esta promoción se llama No está mal salir de vez en cuando Y dura casi dos minutos Así que vamos a verlo Primero tiene grabación de estilo este Uy sí Aire fresco Bienvenidos a la periferia Me recuerda a Kars Un territorio inexplorado Mira un timón Varios timones ¿Qué tan antiguo será esto? Oh creo que es Leiter Hablando de los que Todavía no salen ¿Quién les ha permitido grabar? Aquí tenemos a Lucy Un lugar tranquilo y seguro Ojo y eso que era A la Burnice Cazando lagartijas Tradiciones culturales Ojo este también es parte de la banda Creo que si no Tiene el emblema Ármate de valor Y toma tus ahorros Únete a la comunidad De la periferia Good Bear Se está cayendo a pedazos No se la llevó Ah que gran pose No Ahí está Burnice Lucy La que conduce el camión Es Peeper Y el otro era Leiter Todavía no Todavía nos falta ver A Big Daddy Que de hecho Me extraña que el personaje De Leiter Todavía no Todavía no venga En esta versión Escuché rumores De que iba a ser un personaje De rango A Pero creo que gustó bastante Que están pensando en hacerlo De rango S Y por eso no está llegando En la 1.2 No se que tan cierto sea esto Igual yo creo que Faltan unos A ver hoy es jueves Para mi no es miércoles Faltan como unos 4 o 5 días Para que venga el Dread Marketing De la versión 1.3 Y entonces sabremos Quienes vendrán Después de Burnice y Rey César Para saber si viene Leiter O si de momento Lo vamos a tener que esperar más Y ahora si se vienen Los personajes del sector 6 Como Miyabi O la otra chica De pelo rosa Aún así espero que Leiter Salga pronto Porque también veo Que muchas personas Están quejando Que la cantidad de waifus A comparación de Personajes masculinos De este juego Es demasiado grande Y no deberían hacer Tanta la diferencia Aparte que de momento No tenemos ningún personaje Promocional que sea hombre El corto está interesante No voy a mentir Para mi el ZZZ Lo siento que es como Un juego donde Si tienes más o menos Claro que es lo que Tienes que hacer Pero si disfruta más Como un anime de vida diaria ¿No? Donde eres dueño De un videoclub Y pues vas conociendo A personajes Dependiendo la trama Yo si debo decir Que la facción De los hijos de Calidón De momento es mi favorita Hasta que no vea Más de las idols Así que espero Tener suerte De conseguir a las dos Ahora que en mi cuenta Tengo a Jane Seguramente Burnay Sea como lo que más necesite Pero también quiero Tirar por rey César Miren aquí también Tenemos a alguien Que es miembro De los hijos de Calidón O eso creo Porque no alcanzo A ver bien el emblema Que tiene en el lado izquierdo Porque también se menciona Que vamos a ver A otra banda Como los rivales De los hijos de Calidón Entonces no sé Si a lo mejor Y este pueda ser De esa banda La cual de momento Solo he visto Algunos diseños filtrados Pero también están buenos Sobre todo el de una chica Creo que es chita Creo que es una chita Ya es muy tarde Y es peligroso Dejar la ventana abierta Pero curiosamente Hoy podemos contemplar Muy bien la luna Y pues no está mal Ya estaremos viendo Este directo El viernes Y le subiré la reacción Lo más pronto que pueda Espero verlos pronto Y recuerden Esperar, comprender, construir y conectar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!